Música Muy buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer su asistencia a esta rueda de prensa que se celebra precisamente el lugar más emblemático de San Pedro de Alcántara como es la Plaza de la Iglesia, teniendo de fondo la tenencia de alcaldía de San Pedro. Y en este caso para realizar una rueda de prensa que tiene que ver con el área de deportes, me acompaña mi compañero y amigo Javier Mérida como concejal de deportes de San Pedro de Alcántara y a la derecha me acompaña también un amigo, un amigo de la casa, de la tenencia de alcaldía de San Pedro y sobre todo que siempre está implicado en todo lo que tenga que ver con eventos deportivos y fundamentalmente con eventos solidarios. Y en este caso yo la parte técnica y el desarrollo se lo voy a dejar a ellos, simplemente decir que este campus que se va a celebrar del 4 de julio al 29 de julio en la playa de San Pedro de Alcántara y posteriormente el torneo del 29 de julio al 31 de julio del 2022. Fundamentalmente para mí lo más importante es el hecho que va centrado en los niños. En este caso estamos hablando de una actividad que es gratuita para estos niños y que realmente niños entre 5 y 16 años que el año pasado, en el que celebramos el segundo campus y en la cuarta edición del torneo hay que decir que es muy importante porque llenar de contenido pues precisamente todo este tiempo que los niños que son escolares pues realmente muchas veces hay que conciliar lo que es la vida laboral con la vida familiar y el trabajo que se realiza del área de deportes como la empresa adjudicataria, nuestro amigo Langui pues creo que es muy importante porque viendo la edición, la última edición pues veíamos cómo disfrutaban no sólo practicando el fútbol playa sino fundamentalmente con todas las actividades complementarias que se iban realizando pues yo simplemente me viene a la mente pues el hecho de cuando llegaron los bomberos pues con los chorros de agua, cómo se bañaban y ver esa cara de felicidad y cómo disfrutaban estos niños y niñas porque ahí también es muy importante decir que se fomenta por parte de Langui la delegación de deportes, la coeducación pues decir que realmente el objetivo fundamental es dar respuesta con una actividad muy importante de fútbol playa y otras actividades complementarias a los niños y niñas de San Pedro Alcántara y yo con eso pues me quedo satisfecho y creo que el objetivo está perfectamente cumplido y sin más pues cedo la palabra a los que realmente son los protagonistas tanto a nuestro amigo Langui como a mi compañero y amigo Javier Mérida Buenos días a todos y bueno después de la presentación que ha hecho perfectamente el treinito alcalde yo voy a hablar un poco de lo que son los aspectos técnicos como pueden ser que son cursos semanales los cuales empezamos el 4 de julio, el lunes 4 de julio son cursos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la que con esta actividad la delegación de deportes ofrece un desahogo a todas esas familias que tienen que seguir trabajando durante el mes de julio y bueno es un desahogo para ellos porque pueden dejar al niño estará perfectamente cuidado haciendo deporte, divirtiéndose toda la mañana ahí en la playa de la salida tenemos una capacidad de 100 niños por semana y como bien he dicho los cursos son semanales empezaran el día 4 de julio hasta el 29 que el día 29 empieza el torneo de fútbol playa para inscribirse las inscripciones están abiertas desde ahora mismo desde hoy a las 12 de la mañana y recordar que son gratuitas y hay que hacerlas a través de la web del ayuntamiento marbella.es barra deportes y las actividades del verano pues viene campus de fútbol campus de fútbol playa en el que tienen que hacer la inscripción para poder registrarse, tener un control de todos los usuarios, todos los niños el seguro esté todo cubierto y bueno después de la última semana que acabaremos el 29 de julio pues comenzaremos con el cuarto torneo de fútbol playa Langui al cual no podemos dejar de darles las gracias por su implicación como bien ha dicho el teniente alcalde y por sus ganas de ayudar siempre al pueblo y prestarse a todos los embolados que le metemos Bueno, buenos días y nada, como siempre, como ya venimos diciendo estos cuatro años seguidos yo creo que es de agradecer se da muy poco y no es un arrope porque sí a la tendencia a Caldía de San Pedro de Alcántara sino porque es así se da muy poco que al final en verano haya la posibilidad de tener de tener las familias donde apoyarse como decía el teniente alcalde y se da muy poco en los municipios se da muy poco en los pueblos que al final tengas un campus donde donde poder dejar a tu hija, a tu hija, a tu hijo durante un mes gratuito tener un torneo donde poder disfrutar que no te valga nada una inscripción que al final se reconozca un esfuerzo que haya premios para todos y eso es de agradecer yo ya vengo diciéndolo en años anteriores que se agradece el esfuerzo que se hace que no es fácil no es fácil el esfuerzo que se hace en todos los aspectos tanto tanto técnicos para que esté todo a pedir de boca cuando bajan la cantidad de muchachos y muchachas que al final tenemos a lo largo del mes y y nada poco más es siempre agradecer yo ya sabéis que me gusta estar involucrado con los jóvenes todo lo que pueda desde mi figura desde mi dedicación y las horas yo disfruto y seguiré disfrutándolo y seguiré apoyando a San Pedro Alcántara entonces bueno lo que hay que hacer ahora es aprovechar los vecinos de San Pedro Alcántara es aprovechar estas posibilidades que da la tenencia de alcaldía que luego nos quejamos muy rápidamente es que no tenemos nada es que dónde es que cómo entonces es tan fácil como aprovechar esto que se otorga inscribirse que luego vienen las lamentaciones pero yo no lo sabía pero yo que yo no lo sabía pero cuándo era pero ya no quedan plazas entonces bueno saber que al final las inscripciones son gratuitas como hemos dicho que luego cada niño pues recibe su camiseta su medalla su reconocimiento que estarán bueno pues al cuidado con monitores con entrenadores de fútbol playa con monitores luego el día del torneo igual también decirse a los clubs que cada vez son más los clubs que se aportan que se apuntan y que apoyan y que les sirve también no solo como entretenimiento sino como pretemporada etcétera y así es que espero que esto podamos seguir haciéndolo durante más años a mí me tienen aquí para lo que quieran y más y que agradecido de que hagan el esfuerzo y de que cada año vayan vayan sumando gracias a ti a vosotros preguntas 100 niños por semana 100 por semana gratis gratis con sus regalos su agua esa es la capacidad que tenemos que el año pasado la pasamos vaya hay monitores cada 20 niños y que bueno que al final al final son 100 niños por semana que al final haces un cómputo hay gente que dice bueno pues a mí la primera quincena me ha solucionado es hay que ser hay que ser francos hay familias que verdaderamente pues se pueden permitir se pueden permitir apuntarles a un campus privado de cualquier otro club que ya conocemos de San Pedro que está muy bien y pues se lo pueden permitir pero hay que ser realistas y hay una gran parte de familias pues que dicen no está pues para mí era el sueldo tener a mi hijo o a mi hija o tengo tres niños apuntar durante todo el mes porque yo no puedo dejar de trabajar me quitan mi plaza de trabajo o no en el mes de julio pues para mí ha supuesto mi sueldo ha ido solamente para el campus pues al final eso es un yo creo que es de merecer yo creo que al final es de lo que de lo que consiste de poder a través del deporte o la cultura dar esa posibilidad a quien lo tiene un poco más chungo entonces yo siempre lo digo yo aplaudo en este sentido a los responsables por hacer el esfuerzo a la tendencia de alcaldía porque al final es lo que se mira que una gran parte del deporte o la cultura sea gratuito para familias que lo tienen un poco más chungo que luego sobran plazas y se pueden beneficiar de otras familias que dicen bueno pues yo lo podría tener pero coño si me lo ahorro pues también es un ahorro para mí y meterlo en otro lado ese dinero pero al final es eso es agradecer que la cultura que haya una parte de la tendencia de alcaldía de San Pedro que dedique a la cultura o al deporte en este caso gratuito para aquellos que no le es tan fácil su día a día no?